GRANDES DOCTRINAS BÍBLICAS CAPÍTULO NUEVE LOS DECRETOS ETERNOS DE DIOS En nuestra consideración de estas doctrinas bíblicas, pasamos ahora a una nueva sección de la doctrina de Dios. Recordarás que hemos considerado lo que la Biblia nos dice acerca del ser, la naturaleza y el carácter de Dios tal y como Él se ha complacido en revelarnos en las Escrituras. También hemos considerado los nombres que Dios se aplica a sí mismo como parte de esta revelación de su naturaleza esencial y su relación con la creación. Y eso, por otro lado, nos llevó a considerar la grandiosa, poderosa e inescrutable doctrina de la bendita y santísima Trinidad. Siguiendo con la consideración de la doctrina de Dios, llegamos ahora a considerar las obras de Dios, la actividad de Dios, lo que Dios ha hecho. Esta es una especie de subdivisión o rama de esta doctrina general concerniente a Dios mismo. Y la pregunta es, ¿qué viene a continuación? Estamos a punto de considerar las obras de Dios, así que te preguntaría, ¿qué es lo que crees que viene ahora siguiendo la secuencia bíblica y el orden lógico? Me pregunto cuál sería tu respuesta, puede que esté equivocado, pero pienso que si hiciera la pregunta, muchos dirían que obviamente pasamos de inmediato a la doctrina de la creación. Por supuesto, en un sentido, esta sería la respuesta correcta, pero en realidad me da la impresión de que no lo es. Aunque encontrarás, si consultas ciertos libros que tratan de estos temas, que eso es precisamente lo que hacen. Podríamos citar un número bastante elevado de autoridades que van directamente de la doctrina de la naturaleza y el carácter de Dios a la doctrina de la creación. Pero eso me parece bastante erróneo. Es antibíblico y por tanto, no es lo correcto y verdadero. Antes de que pasemos a considerar la doctrina de la creación, hay algo que debemos considerar primero. Y lo hacemos porque la Biblia nos habla de ello. La Biblia, antes de decirnos lo que Dios ha hecho, nos lleva al carácter de las actividades de Dios. Hay muchas referencias en la Biblia sobre la forma en que Dios hace las cosas. Y es importante que consideremos eso antes de considerar lo que ha hecho exactamente. Hay ciertos grandes principios que caracterizan y forman parte de las obras de Dios. En otras palabras, antes de que Dios procediera a crear el mundo y al hombre, Dios había pensado, había tenido la voluntad y había determinado ciertas cosas. Debemos ahora considerar las cosas que se decidieron en la mente y el consejo de Dios antes de que hiciera nada en cuanto a la creación en sí. Y me parece que por tanto, esta es la secuencia cronológica y lógica que nosotros debemos seguir. La descripción que se nos da en la Biblia acerca del modo o el método de acción de Dios, es lo que comúnmente se denomina la doctrina de los decretos eternos de Dios. Estas son las cosas que Dios determinó y ordenó antes de que llegara a hacer nada. Antes de proseguir, quiero admitir con franqueza que de nuevo estoy reclamando tu atención a un tema extremadamente difícil. Y me imagino que ese es el motivo por el que muchos libros no lo incluyen. Pero es tan bíblico que como cristianos tenemos que enfrentarnos a este tema. Es como la doctrina de la Santísima Trinidad, que está por encima de nuestras mentes. Pero como vimos con esa doctrina, no debemos evitarla simplemente porque sea difícil. Creo que puedo prometer que algunas de estas doctrinas primarias, preliminares, son las más difíciles. Porque estamos tratando con la mente del eterno creador. Y considerando por tanto, algo que está por encima de nuestra comprensión finita. Y la asimilación de nuestro intelecto. Desde un punto de vista, las doctrinas del hombre, la creación y la salvación, son necesariamente mucho más fáciles. Pero, pueda que alguien diga, en vista de esta dificultad e inescrutabilidad, ¿por qué considerar este tema? ¿Por qué no nos llevas directamente a las doctrinas de la creación, la caída y el hombre? Eso es lo que verdaderamente nos interesa, y eso es lo que queremos saber. Y debemos dar ciertas respuestas a esta objeción. Mi primera razón para reclamar tu atención sobre esta doctrina, como ya he dicho, es que está revelada en la Biblia. Y debido a eso, obviamente tiene el propósito de que la consideremos y estudiemos. Permítame expresarlo de esta forma. ¿No resulta sorprendente advertir y considerar lo inclinados que estamos a leer solo fragmentos de la Biblia? Me pregunto si lees el capítulo 9 de Romanos con tanta frecuencia como el 8. No tenemos ningún derecho a ponernos a elegir dentro de la Biblia. Ya hemos acordado que es la palabra inspirada de Dios. Si creo eso de la Biblia de principio a fin, debo tomar toda mi Biblia. El hecho de que hay partes que me confundan no deben apartarme de ella. Debo leerla totalidad y esforzarme con toda ella. Debo intentar comprenderla por completo. Y debido a que esta gran doctrina de los decretos de Dios se encuentra en la Biblia, es mi responsabilidad estudiarla. Otra razón es esta, y creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo cuando termine de exponerla. Que nos revelará nuevos aspectos de la gloria de Dios mismo. Nos dará un concepto más amplio y mayor de Dios. Y eso, por otro lado, promoverá nuestra adoración de Dios. Nunca me canso de decir que la verdadera dificultad al evangelizar hoy, es que no invertimos el suficiente tiempo en la doctrina de Dios. Nos interesa tanto la experiencia y las salvaciones subjetivas, que olvidamos esta doctrina de Dios mismo. Y ese es el motivo de muchos de nuestros problemas y preocupaciones. Cuanto más conozcamos acerca de Dios y su infinitud, más le adoraremos. Otro motivo para considerar esta doctrina es que nos librará de muchos errores. La mayoría de los errores en que han caído los hombres a lo largo de los ciclos, se han debido a que nunca han llegado a comprender como deberían la enseñanza de la Biblia con respecto a los decretos eternos de Dios. Y mi última razón para reclamar tu atención acerca de esto, y hablo por mí, es que no conozco nada que me consuele más que esta doctrina en particular. No dudo en decir que nada me reconforta más que saber que más allá de mí, una pequeña criatura de paso por este mundo, está esta gran doctrina de los decretos eternos de Dios mismo. Si esos son los motivos por los que vamos a considerarlo, permítanme decir algo sobre cómo lo vamos a considerar. Y esto es muy importante. Lo primero que siempre debes hacer cuando estés considerando esta doctrina, es desprenderte de todos tus prejuicios, y de cualquier espíritu partidista. Por espíritu partidista me refiero a que todos tendemos a adoptar ciertas posturas, y sin saberlo, muchas veces nos preocupa más defender lo que pensamos haber creído siempre, que averiguar la verdad. La otra consideración negativa es que no debemos enfocar este tema filosóficamente, sé que no dejo de hablar de ello. La filosofía es una gran maldición en el campo de la fe cristiana, porque la filosofía por definición, es algo que siempre intenta entender las cosas como un todo. Esa es la búsqueda de la filosofía, abarcarlo todo con la mente humana, pero ahora estamos tratando algo para lo que nuestras mentes son absolutamente insuficientes. Debemos comprender que al enfocar este tema hay aspectos que, por definición, no vamos a comprender. Por tanto, positivamente debemos enfocar este tema con humildad, debemos enfocarlo con reverencia, debemos enfocarlo por fe, y dispuestos a admitir nuestras propias limitaciones. Debemos enfocarlo con una mente abierta, buscando la enseñanza de las escrituras, debemos venir con espíritu de niños, dispuestos a recibir lo que se nos revele, y dispuestos, si lo puedo añadir, a no hacer preguntas que sobrepasen la esfera de la revelación de las escrituras. Ciertamente, cada vez pienso más en la fe de esta manera, la fe es una disposición a someterse uno mismo a los límites bíblicos, es una disposición a no preguntar cosas que no aparecen en las escrituras. La fe es decir, muy bien, tomaré todo lo que se ha dado y no quiero saber más que eso, me conformo con la revelación. Debemos enfocar esta gran doctrina de ese modo, por encima de todo, hemos de comprender que hay ciertas cosas que nosotros, con nuestras mentes finitas, no seremos capaces de reconciliar entre sí. Estoy intentando evitar los términos técnicos, tanto como me sea posible, pero debo introducir aquí la palabra antinomia. ¿Qué es una antinomia? La antinomia es una proposición en la que se ofrecen dos verdades que no podemos reconciliar. En la Biblia hay ciertas antinomias en última instancia, y como personas de fe, debemos estar dispuestos a aceptarlo. Cuando alguien dice, oh, pero esas dos cosas no se pueden reconciliar, debemos estar dispuestos a decir, No, no puedo, no pretendo ser capaz de hacerlo, no lo sé, pero creo lo que me dicen las escrituras. Así que, enfocaremos esta doctrina de esta manera, a la luz de las cosas que ya hemos considerado acerca del ser, la naturaleza y el carácter de Dios. Esta doctrina de los decretos eternos debe venir a continuación de una forma absoluta y completamente necesaria. Debido a que Dios es quien es, y lo que es, Él debe obrar de forma en que obra. Como ya hemos visto, todas las doctrinas de la Biblia son coherentes unas con las otras, y cuando estemos considerando una doctrina, debemos recordar que siempre debe ser coherente con todo lo demás. Al venir al estudio de lo que la Biblia nos dice sobre la forma en que Dios obra, debemos tener cuidado de no decir nada que contradiga lo que ya hemos dicho acerca de su omnisciencia, su omnipotencia y todas las cosas que hemos acordado juntos que se encuentran en las escrituras. Habiendo dicho esto, permítame ir a una afirmación positiva de la doctrina, y con el fin de clarificarla expresaré en forma de una serie de principios. El primer principio es que Dios tenía desde la eternidad un plan inmutable con respecto a sus criaturas. La Biblia emplea constantemente una frase como esta, desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1.4. Como dijo el apóstol Pablo acerca del nacimiento de nuestro Señor, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4.4. Podemos también expresarlo de una forma negativa. Dios nunca hace nada sin convicción. Nunca hay nada incierto en sus actividades. Si puedo expresarlo aún de otra forma, Dios nunca tiene ocurrencias tardías. Recuerda que hemos acordado que es omnisciente y omnipresente, y que lo conoce todo de principio a fin. Así que Él no puede tener una ocurrencia tardía. Nada es accidental, fortuito o incierto. Dios tiene un plan y un propósito definido acerca de la creación, acerca del hombre, acerca de la salvación, acerca de toda la vida en este mundo, acerca del final de todo, acerca del destino final. Todo lo que Dios ha hecho y realizado está de acuerdo con su plan y está prefijado. Es cierto, inmutable y absoluto. Esa es la primera afirmación. La segunda es que el plan de Dios abarca y determina todas las cosas y acontecimientos de todo tipo que ocurren. Si crees que Dios ha determinado ciertos fines, entonces debemos creer que Él determina todo lo que conduce a esos fines. Si creemos que Dios decidió crear todo lo que existe en un momento dado y que decidió que el fin del mundo debe tener lugar en un cierto momento futuro, necesariamente, si el fin está determinado, todo lo que conduce a este fin también debe estar determinado. Y es comprensible que haya una especie de interrelación entre todos los acontecimientos y cosas que suceden y todo lo que conduce a este final. De modo que la doctrina de los decretos eternos de Dios dice que, en última instancia, el fin del mundo y muchos otros acontecimientos futuros están determinados y decretados por Él. Por tanto, si todo está determinado por Dios, debe incluir necesariamente las acciones libres, las acciones voluntarias de agentes libres y voluntarios. Esa es una afirmación fundamental. Permítanme desmenuzarla un poco y dar la evidencia bíblica. El apóstol Pablo, con respecto a todo el sistema, lo expresa muy claramente, dice En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos, como las que están en la tierra, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1, 10, 11 Eso se aplica a todo. Pablo está hablando ahí de todo el cosmos uniéndose en Cristo y dice que Dios va a efectuar todo eso de esta manera. Luego hay otra evidencia bíblica para mostrar que Dios, a su manera, gobierna, controla y determina los sucesos que va a nosotros nos parecen fortuitos. En el libro de Proverbios leemos, Consideramos la suerte como algo accidental o cuestión del azar. No es cierto. Se echa la suerte, sí, dice este pasaje de la Biblia, Más de Jehová es la decisión de ella. O en el Nuevo Testamento leemos que nuestro Señor dice, ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Mateo 10, 29 Un pequeño pájaro cae muerto a tierra. Un accidente, dices tú. ¡Casualidad! En absoluto, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. La vida de un pequeño pájaro está en manos de Dios, pero Él prosigue, pues aún vuestros cabellos están contados. Hay sucesos que parecen bastante accidentales, pero Dios los controla. Tomemos juego nuestras acciones libres. Lee Proverbios 21, 1 Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. El Rey parece ser libre, pero Dios lo controla como a los propios ríos. Efesios 2, 10 nos dice Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en Filipenses 2, 13 se nos dice Porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero observemos algo más extraordinario y sorprendente. La Escritura nos revela que hasta las acciones pecaminosas están en las manos de Dios. Escuchemos a Pedro cuando predica el día de Pentecostés en Jerusalén. A este, entregaron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inucos, crucificándole. Hechos 2, 23 Luego Pedro lo expresa de esta manera en Hechos 4, 27 y 28 Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El terrible pecado de estos hombres había sido determinado de antemano por el consejo de Dios. Y luego tenemos un ejemplo muy sorprendente de lo mismo en el libro de Génesis. La famosa declaración de José a sus hermanos. José, contando los hechos de su historia, se volvió a sus hermanos y dijo, Así pues, no me enviáis de saca a vosotros, sino Dios. Génesis 45, 8 Desde nuestro punto de vista, fueron ellos los que lo enviaron, habían hecho algo ruin, malvado y por motivos mercenarios, y como resultado de su propia empidia. Pero dijo José, no me enviáis de saca a vosotros, sino Dios. Estas acciones pecaminosas estaban bajo este gran decreto eterno de Dios. Ahora bien, dejemos esto claro. En vista de lo que ya hemos acordado acerca de la santidad de Dios, debemos decir esto de inmediato. Dios no causa el mal en ningún sentido, y en ningún grado. Él no aprueba el mal, pero permite que agentes malvados lo lleven a cabo y luego lo predomina para sus fines sabios y santos. O considéralo así, si lo prefieres. El mismo decreto de Dios que ordena la ley moral que prohíbe y castiga el pecado, también permite que ocurra, pero lo limita y determina el cauce preciso al que se ve confinado, y el fin preciso al que lo dirigirá, y predomina sus consecuencias para bien. La Biblia nos enseña eso claramente. Escuchemos de nuevo este relato de José y sus hermanos en Génesis 50-20. Vosotros pensáis mal contra mí, dijo José, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y supongo que en muchos sentidos el ejemplo más sorprendente de todo esto se encuentra en la traición de Judas a Jesús, una acción libre y voluntaria, y sin embargo, parte del gran propósito y plan eterno de Dios. Eso me lleva a mi tercera proposición general, que es que todos los decretos de Dios son incondicionales y soberanos, no dependen en ningún sentido de las acciones humanas, no están determinadas por nada que las personas puedan hacer o dejar de hacer. Los decretos de Dios no están determinados siquiera a la luz de lo que Él sabe que las personas van a hacer, son absolutamente incondicionales, no dependen de nada excepto la propia voluntad y santidad de Dios. Y quiero dejar esto bastante claro, esto no significa que no hay tal cosa como la causa y el efecto en la vida, eso no significa que no haya cosas tales como las acciones condicionales. En la vida y en la naturaleza hay algo que es la causa y el efecto. Sí, pero lo que esta doctrina dice es que cada causa y efecto y acción libre es parte del decreto de Dios mismo. Él ha determinado obrar de esta manera en particular. Dios ha decretado que el fin que tiene en mente se realizará cierta e inevitablemente y que nada puede evitarlo o frustrarlo. Permítanme dar una evidencia de esto. Toma la profecía de Daniel. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿Qué haces? Daniel 4.35 Nada puede detener la mano de Dios o simplemente cuestionarla. Escucha a nuestro Señor declarando esto mismo en Mateo 11 del 25 al 26 Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños Sí, Padre porque así te agradó ¿Por qué Dios ha sustraído estas cosas de los sabios y de los entendidos y las ha revelado a los niños? Solo hay una respuesta porque le agradó Pablo también nos dice lo mismo Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad Efesios 1.5 Se recomienda un cuidadoso estudio de la primera parte del primer capítulo de la epístola a los Efesios Observa todo lo que dice y sabrás que todo lo que Dios ha hecho es según el puro afecto de su voluntad nada más es gracia pura Pero por supuesto ¿Dónde más claramente encontrarás afirmada esta doctrina será en el gran y poderoso capítulo 9 de la epístola a los romanos? En este momento quiero recalcar especialmente el versículo 11 y encontrarás que es un versículo entre paréntesis Pero ¿Qué versículo? ¿Qué afirmación? Pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras sino por el que llama El argumento de Pablo es que Dios había decretado que el mayor había de servir al menor pero antes de que ninguno de ellos hubiera nacido Él había dicho a Jacob a Jacob amé más a Esaú aborrecí versículo 13 ¿Por qué? preguntas ¿Amó Dios a Jacob y aborreció Esaú? ¿Fue a causa de lo que hicieron? No antes de que hubieran nacido antes incluso de que fueran concebidos siquiera Dios había elegido a Jacob y no a Esaú no tenía ninguna relación con sus obras en ningún sentido el propósito de Dios es incondicional y absolutamente soberano escucha a Pablo de nuevo ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera Romanos 9 14 Dios prohibió que lo pensáramos siquiera es imposible permítanme ahora ir al cuarto principio que es que los decretos de Dios son eficaces ahora bien por supuesto esto es una consecuencia necesaria debido a que Dios es un señor soberano y debido a su omnipotencia a que es todopoderoso sus propósitos nunca pueden fracasar lo que Dios determina y decreta debe realizarse infaliblemente nada puede prevenirlo nada puede frustrarlo y eso me lleva al quinto los decretos de Dios son perfectamente coherentes en todas las cosas con su naturaleza sea pientísima clementísima y santísima creo que no necesito argumentar esto en otras palabras en Dios no hay contradicción no puede haberla Dios es perfecto y Él es absoluto y todo lo que estoy diciendo ahora encaja a la perfección con todo lo que hemos considerado previamente como te advertí en la introducción tú y yo aquí en la tierra con nuestras mentes finitas y pecaminosas nos vemos confrontados por un problema es este ¿por qué decretó Dios permitir el pecado? y solo hay una respuesta a esta pregunta no lo sabemos sabemos que Él decretó permitir el pecado si no el pecado jamás habría tenido lugar el por qué no lo sabemos es un problema irresoluble pero lo veremos claramente cuando estemos en la gloria cara a cara con Dios hay dos cosas de las que podemos estar seguros y que siempre debemos aseverar primero Dios nunca es la causa del pecado lo encontramos dicho en Abacuc 1.13 muy limpio eres de ojos para ver el mal Santiago dice Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie Santiago 1.13 segundo el propósito de Dios en todas las cosas es perfectamente coherente con la naturaleza y el comportamiento de sus criaturas en otras palabras aunque no podamos reconciliarlo existe una reconciliación final los decretos de Dios no niegan la existencia de agentes libres o de libre albedrío ni de acciones libres lo único que decimos es esto aunque Dios ha garantizado esta libertad para el hombre Él sin embargo lo predomina todo para que se realice en sus fines últimos ¿cómo puede Dios decretarlo todo y sin embargo responsabilizarnos de lo que hacemos? esta es la pregunta pero pueda que preguntes ¿cómo reconcilias estas dos cosas? yo respondo no puedo sé que la Biblia me dice las dos cosas que el hombre en un sentido es un agente libre y que por otro lado los decretos eternos de Dios lo gobiernan todo debo llegar a mi última proposición que es que la salvación de los hombres de los ángeles y de algunos de ellos en particular fue determinada por Dios antes de la fundación del mundo lo hace completamente por su propio beneplácito y gracia nuevamente te indicaría Mateo 11 25 a 26 y en Juan 6 37 leemos todo lo que el Padre me da vendrá a mí en el versículo 44 nuestro Señor dice ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere en Hechos 13 48 leo esto creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna y en segunda de Tesalonicenses 2 13 puedes encontrar pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad luego en su carta a Timoteo Pablo dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos según de Timoteo 1.9 pero quiero recalcar que de nuevo especialmente esa gran declaración que ya he citado de Romanos 9.20 al 23 el apóstol Pablo predicando esta gran doctrina de los decretos eternos de Dios imagina a alguien en Roma haciendo una pregunta y diciendo no lo entiendo me parece contradictorio me parece injusto si lo que me estás diciendo acerca de estos decretos es cierto me parece que Dios es injusto el que pregunta le dice a Pablo ¿por qué pues inculpa? ¿por qué? ¿quién ha resistido su voluntad? Romanos 9.19 y la respuesta de Pablo es más antes oh hombre ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿dirá el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿y qué? si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria esa es la respuesta del apóstol esa es la respuesta bíblica esa es la respuesta de Dios a nosotros y para nosotros mientras estemos en este mundo está por encima de nosotros no podemos asimilar el funcionamiento último de la mente de Dios no sirve de nada preguntar ¿por qué esto? ¿y por qué lo otro? ¿por qué levantó Dios a Faraón? ¿por qué eligió a Jacob y no a Esaú? ¿por qué nos castiga? si todas las cosas están decretadas y determinadas la respuesta es más antes oh hombre ¿quién eres tú? te estás oponiendo a la mente de Dios estás olvidando cuán pequeño eres cuán finito cuán pecador como resultado de la caída debes postergar la comprensión última hasta que llegues a la gloria lo único que debes hacer aquí en el tiempo es creer que Dios siempre es coherente consigo mismo y aceptar lo que Clara y evidentemente nos ha dicho acerca de sus decretos eternos acerca de lo que ha determinado y decidido hacer antes de crear el mundo y por encima de todo comprender que si eres hijo de Dios es porque Dios lo ha determinado porque Dios te ha elegido tú no has elegido a Dios Él te amó primero a ti Pablo cuando nos habla de Él mismo nos dice en Gálatas 1.15 pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia esta es la doctrina de los decretos eternos de Dios desde antes de la fundación del mundo Él me conocía a mí Él te conocía a ti inclinémonos ante su majestad humillémonos en su santa presencia sometámonos a la revelación que Él tan misericordiosamente se ha complacido en dar bendito es el nombre del eterno creador fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor el Señor Gracias por ver el video